Bueno, aquí tenemos a Carolina, ella se va a hacer en el día de hoy una bioplastía del dorso de la nariz. ¿Te has hecho algo en la nariz anteriormente? No, no. Primera vez, esta es la primera vez, como se explicaron en casos anteriores, este procedimiento generalmente necesita varias lesiones. En el caso de ella, como podrán ver su nariz, necesita estar un poquito indentada en esta parte y esto es lo que se le va a rellenar. Exactamente, miren ahora cómo está el dorso de la nariz y cuando se le aplique el producto, esto es lo que va a quedar. Otra vez, sin producto, con producto. Bueno, ¿estamos listos entonces? En este momento ya hemos marcado al paciente y como pueden apreciar, como la doctora de la Vega mencionó, pues hay una discrepancia bien severa en la parte superior de la nariz con la parte inferior de la nariz. Como pueden notar, pues notaron la parte inferior que está respingada, pero tiene un defecto muy severo. Como dije anteriormente, estos pacientes usualmente lo someten a la rinoplastia, es candidato para rinoplastia. Pero esta es otra alternativa, es lo que se llama la bioplastia, en el cual pues estamos, anteriormente pusimos, como lo apreciaron, un poquito de anestesia. Y ahora mismo estamos aplicando el material que se llama Artefil, usando básicamente la técnica de bioplastia. Como pueden apreciar, ya estamos ya rellenando la deficiencia que ocurre en este paciente. Se están poniendo ciertos varios milímetros de material. Es importante mencionar también que con esta técnica de bioplastia también se puede respingar la nariz. Muchos pacientes tienen la nariz baja, o la punta de la nariz baja y también se puede hacer también esto. No es solamente para este tipo de defectos. Básicamente este es un trabajo que requiere dedicación, un trabajo básicamente artístico. En este paciente, comparado por decir con una rinoplastia, aquí no va a haber una hinchazón severa, no va a haber hematomas. Y si eso pasa, pues bien raro. Entonces estamos aplicando el material en diferentes planos. Y como pueden apreciar, la paciente no está pues en dolor, no está gritando ni nada. Pero anteriormente pues se le dio un poquito de anestesia. Ya estamos aplicando el material y ya están viendo, ¿cierto? Básicamente como pueden apreciar los resultados. Ya tiene pues la parte superior de la nariz, el área que estaba afectada, pues cosméticamente se le ve mucho, mucho mejor. Está ya pues aquí en las manos de la doctora de la Vega. La paciente pues se siente muy confortable, no tuvo ningún tipo de dolor. Estamos básicamente en este momento poniendo los vendajes. Bueno, aquí tenemos a nuestro paciente. Ya se terminó el procedimiento de bioplastia del bolso de la nariz. Y como podrán ver en su perfil, un mejoramiento yo diría de un 90% o más. Ella necesita venir dentro de 15, 20 días a otras sesiones hasta que finalmente lleguemos al resultado final que básicamente es este. Pero cuando pasa el tiempo, cuando la información se va, parte de la indentación se vuelve a ver. Entonces es por eso que hay que hacerle otra aplicación del producto hasta que lleguemos a este resultado final. Cuéntame cómo te parece hasta ahora y cuéntame al público cómo te pareció el procedimiento, qué sentiste en sus pobres palabras. Bueno, el procedimiento no fue doloroso, fue muy rápido y estoy muy fortalecida con los registradores. Bueno, entonces te esperamos dentro de 15 días, 20 días. Claro. Que se achacan a la visora.